Aplausos El sol que se esconde Con el viento de libertad Y vuela hasta donde Hoy las cosas te saben más Y todo lo escondes Nunca fuiste un perdedor Siempre hago seguro La razón de tu lado Y yo detrás de tu muro Y me trape de tu mano a ti Y vuelo más alto Que si lloras lo harás por ti Y no es nada raro Detrás de tu silencio Más allá de tu Puedo ver Detrás de tu silencio Y no es nada raro Y no es nada raro Sé que piensas Hoy en mí Se ha asomado una estrella Y tú no quitabas la cara, te molesta su pierna, mi luz que pega en tu espalda. Nunca pude mirarte bien de frente a los ojos, no me pidas que intente ver lo que no conozco. Detrás de tu silencio oigo el llanto de tu sueño, no sé que buscas la razón. Detrás de tu silencio oigo el llanto de tu espalda. ¿Qué será, qué será, qué será? ¿Qué será, qué será, qué será, qué será de ti? ¿Qué será, qué será, qué será de ti? ¿Qué será, qué será de ti? ¿Qué será, qué será, qué será de ti? ¿Qué será? ¿Qué será de ti? Detrás de tu silencio Una luz en ti Detrás de tu silencio Como el cariño se ha dado ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de ti? ¿Qué será? ¿Qué será de ti? Gracias.